Es de Guatemala, la cumbia negra Es una cumbia negra, es de Guatemala La cumbia negra Yo bailo con la de azul Así bailan el León Guanajuato Me voy a ir a vivir allá, allá me voy a ir a vivir Es una cumbia negra, vámonos Ahí va, yo bailo con la de azul Mami 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 Mami